Otros ejércitos cuentan con un método de lucha adaptado a la necesidad militar. El Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército Argentino propone un sistema de defensa que responda de manera simple, práctica y eficaz, adaptada a nuestra idiosincrasia y cultura, considerando la ley de legítima defensa y el uso y aplicación de la fuerza. El combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa surge como dos proyectos que nos toca fusionarlo en este que fue posteriormente reglamentado, donde se ven dos partes diferenciadas específicamente, lo que es combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa. El combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa proporciona técnicas y métodos de ataque y defensa para el combate simple y práctico. Es una guía de entrenamiento gradual que va desde un nivel básico a un nivel avanzado de lucha. Es un elemento de consulta para la capacitación individual e instrucción de cuadros y tropa durante todo el periodo del año militar. El combate cuerpo a cuerpo es un sistema de lucha que se utilizará en situaciones extremas, sean de vida o muerte, o como método de supervivencia, frente a un oponente con intención de neutralizarnos. Es una forma de lucha que se genera al entrar en contacto real y a corta distancia con el enemigo, llegando de manera inevitable al contacto físico. Puede ser contra uno o varios oponentes, donde tiene lugar el uso de la fuerza letal. El objetivo es la neutralización de la amenaza, la captura o reducción del enemigo. Combina técnicas que son operativas para el uso real en el campo de batalla, de aplicación exclusivamente militar. La defensa personal operativa consiste en dominar técnicas de defensa y ataque solo para reducir y controlar una potencial amenaza. Se utilizan técnicas no letales que van desde la defensa hasta el ataque, reducción, retención y esposamiento. Se realiza el empleo no letal de fusil, pistola y cuchillo. Es principalmente aplicable en operaciones militares de paz, policía militar, seguridad, defensa de instalaciones militares y protección civil. Los instructores serán oficiales o suboficiales que hayan realizado los niveles básico y general y el nivel avanzado del curso de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa. Deberán ser capaces de adaptar su mentalidad y conocimientos técnicos a la necesidad militar. El instructor y su auxiliar no pueden ser ni tibios, ni tímidos, ni agresivos o temerarios. Deben fomentar el espíritu de lucha sin vulnerar las medidas de seguridad contra accidentes. No se deberá descuidar o ceder el realismo durante el entrenamiento, pero con riesgo calculado. En el año 2014 y en el año 2015 pudimos llevar adelante un plan de experimentación en un primer curso dirigido a los oficiales de educación física en el grado de subalternos. En el 2015 volvimos a repetir la experiencia mejorando algunas cuestiones que tenían relación a la dinámica del curso, donde ya incorporamos suboficiales al curso básico de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa. Hoy el curso de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa es un curso complementario. El objetivo es tratar de automatizar los movimientos para luego incorporar elementos externos. De esta manera se incrementa la exigencia y se logra el máximo rendimiento. Durante la etapa de instrucción deberán luchar y aplicar técnicas de ataque y contraataque. Practicarán acciones desde el suelo y enfrentarán oponentes que se aproximan de frente o por retaguardia. En el desarrollo de la misma se emplearán elementos de goma que simulan pistola y cuchillos para lograr así más realismo a las instrucciones. Este tipo de entrenamiento tiene el objetivo de estimular la autoconfianza y la seguridad en uno mismo para lograr el éxito en la lucha, incrementar la capacidad de defensa personal en el combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa mediante técnicas y destrezas predeterminadas y convencer que se debe reaccionar al menor impulso con iniciativa en el ataque para garantizar el éxito. Quien realice este tipo de actividad potenciará su seguridad y confianza ante cualquier eventualidad y podrá accionar o reaccionar al menor impulso con reflejos acertados. El combate cuerpo a cuerpo está enfocado al soldado que está en operaciones básicas de combate en ataque, en defensa, en operaciones retrógradas con todo su equipo, con todo su armamento con su chaleco antibala donde las técnicas son determinadamente reducidas y específicas. Y la defensa personal operativa está apuntada al soldado que está en seguridad en las instalaciones militares la policía militar, las guardias en organizaciones militares de paz y en la segura PMI para la especialidad de inteligencia. La particularidad de este sistema que es único y hecho para el ejército argentino es que puede pasar de una acción no letal a una acción letal. Los elementos que se van sumando a la ejercitación dificultan el desplazamiento pero logran sacar el foco de atención sobre el movimiento y centralizar en la técnica de ejecución de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa. Estos ejercicios ayudarán a que el soldado resuelva en el momento en que lo están atacando. Una vez que los movimientos son aprendidos comenzarán a utilizar el armamento requerido. El hombre debe acostumbrarse al equipo y saber utilizarlo. El peso del equipo, la dificultad que representa el hombre equipado debe poder aplicar las técnicas de combate cuerpo a cuerpo y de utilizar personal operativa. ¡Quieto! ¡Ponso se mueva! Para esto se representarán diferentes situaciones para reducir y controlar las amenazas. ¡Quieto! ¡Ponso se mueva! Esta disciplina exige en el combatiente entrega máxima y seriedad en el entrenamiento. No todo es físico, rivalidad, lucha o competencia. En esta actividad marcial es primordial fomentar valores, actitud y aptitud de supervivencia. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Esa vuelta! ¡Quieto! Diferentes unidades del ejército en todo el país entrenan esta disciplina. Fundamental para todo soldado y mucho más aún para las tropas de operaciones especiales. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Soldado! 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 Es indispensable que una tropa de operaciones especiales domine todas las técnicas que están relacionadas con el combate cuerpo a cuerpo. Uno relacionado con las técnicas de agarre. Y lo que estamos viendo ahora a mis espaldas es combate con cuchillo. Es una parte del combate cuerpo a cuerpo orientada al combate con cuchillo. Lo que están haciendo ahora los postulantes a cazadores de montaña son vías de corte. Efectuando vías de corte sobre un blanco de madera. Primero se practican individualmente y después sobre un blanco de madera para mejorar la focalización y la dirección de la hoja hacia el lugar de corte. ¡Eso! ¡Muy bien! El arte de vencer a cualquier atacante sin importar su fortaleza física y sin necesidad de emplear armas como tal. No se basa en la fuerza sino en la velocidad y la audacia ante situaciones de peligro. ¡Muy bien! 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 Toda instrucción militar se realiza progresivamente. Los elementos de goma y madera serán reemplazados por armas reales. El empleo de puñal, pistola y fusil serán esenciales para que la instrucción avance y el hombre logre incorporarlos a sus movimientos y manipularlos correctamente. Proyectamos con el tiempo hacer un curso avanzado donde el hombre habiendo realizado el básico y el avanzado se convierta en especialista en combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa. Al mismo tiempo vamos viendo el perfil de algunos cursantes que quizás con el tiempo se puedan desempeñar como instructores, como herramienta que potencie la capacidad del soldado. Luego de un esforzado y arduo entrenamiento, personal perteneciente a la Fuerza de Operaciones Especiales transporta todo lo aprendido a una situación simulada. El instructor corroborará las medidas de seguridad y dará las indicaciones para la reducción de diferentes amenazas, para que la práctica de defensa personal operativa se realice con éxito. Este tipo de lucha aplicable a la necesidad militar exige adquirir habilidades en tiempos de paz que luego, ante la necesidad real, surja como acto reflejo. Es importante identificar a estos procedimientos como herramienta de defensa, pero también como práctica físico-deportiva en este espacio lo que estamos haciendo es llevar a la práctica las técnicas de defensa personal operativa, que son para reducir una amenaza y no para neutralizarla. Todo lo que se practica en seco en otro espacio físico lo transportamos a la parte aplicable, en este caso a la necesidad de las tropas de operaciones especiales, como son los comandos en este espacio reducido, como puede ser un edificio. ¡GOTA CULTOS! TT TOR arms TORых TORnung 1,2,3 Hombre de mi dedo 1 1 1 ¡Sin seguridad! ¡Sin seguridad! ¡Adiós! ¡Para! ¡Vamos! ¡Salté la pared! ¡Salté la pared! ¡Abre la acienda! ¡No! ¡Aporto a fichado! ¡La guiñad! ¡Fuerta vuelta a la derecha! ¡Los saltos con los 4! ¡Los contendentes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ley! ¡Aaah! ¡Suscribamos! ¡GIGI SEGURIDAD! ¡Las rodillas! ¡No te las miedas! ¡Va a ese cielo! ¡No te las las! ¡Las rodillas! ¡Las rodillas! ¡Las rodillas! ¡Las rodillas! ¡Las rodillas! Este entrenamiento es de vital importancia en la formación militar, como también formar especialistas que puedan capacitar a los soldados de nuestro país. ¡Si v restriction. ¡Las rodillas! ¡Aätiel! ¡Si v FPS.